¿Qué es el presidente? El presidente de llevar alimento a las personas que más lo necesitaban y como gobierno regional, el intendente con el consejo regional votaron una propuesta mía, votamos como gobierno regional comprar cajas de alimento. Eso se hizo en un procedimiento sabiendo que estas cosas posteriormente se emplean políticamente. Lo que hice antes de comenzar cualquier procedimiento fue pedirle al Contralor Regional de la República una reunión de trabajo para establecer un mecanismo tal que nosotros pudiéramos asegurar a la comunidad y a quien le interese la plena transparencia de todo lo que se hizo. Hemos hecho auditorías, todas las compras que se hicieron fueron autorizadas por la Contraloría, todos los informes de la Contraloría con mejoras los hemos respondido. Así que puedo dar fe de la transparencia, la eficacia, la probidad que me exigió el presidente se está cumpliendo. Ahora bien, los papeles están para que los revisen los fiscalizadores. Y el consejo regional me vio un informe y se lo envié por segunda vez. El año pasado se lo envié, no hay ningún problema, espero que ahora lo vean, se los envié de nuevo. Hay un parlamentario que está pidiendo las boletas, los informes, las licitaciones. Todo está a la vista y les quiero decir, cualquier ciudadano, por eso yo me he molestado mucho con una comuna en la que estamos ahora. Cualquier ciudadano que quiera saber en qué invertimos cada peso, cuántas cajas distribuimos, a qué empresas la hicimos, cómo licitamos a través de mercado público y a través de asignación directa por rapidez y por tiempo. Pero licitamos a través del mercado público. Y que quiera ver, esto está abierto para cualquier ciudadano, no solamente para quienes tienen la potestad jurídica de fiscalizar. Así que estamos orgullosos de haber entregado en tiempo récord casi 700.000 cajas de alimento y cajas para adultos mayores en un periodo récord. Invito a cualquier ciudadano a que vaya a la Intendencia y tenga todo a disposición. Porque la tranquilidad de actuar honesta y probamente con recursos públicos es algo que nos da la tranquilidad que le puedo responder ahora. Y sorprenderme con algunas utilizaciones, pero en fin, no viene el caso. ¿Pero por qué se hace contrato directo? Porque así lo dice la ley.